Bueno, ya tenemos el cable verde amarillo 2,5 normalizados Vamos a utilizar 100 metros para arrancar, ahí vamos, empezamos en la primera boca Unimos y vamos directamente al tablero de esta boca Y después vamos a salir todo el trazo sin cortar al resto de las bocas Bien, esto les había mostrado en los anteriores videos, ahora abrimos Miren esto, sin aislamiento, sin un capuchón, ni siquiera de cinta aislante Y bueno, estas son las cosas que vamos descubriendo Como no hay un interruptor diferencial para esta parte No sabemos si hay un problema o no Entonces, ahí vamos, identificamos los conductores, ya unimos ahí Vamos sacando la masa antigua para redecuar por la correcta de 2,5 Ahora seguimos el otro tramo en otra boca Abrimos esta boca, vemos que el estado no es bueno Pero ahí vamos, seguimos identificando los conductores Limpiamos un poquito, localizamos y seguimos trazando La verdad que viene pasando bastante bien No hizo falta silicona, ningún tipo de jabón o detergente Así que ahí va quedando bastante bien Identificamos Después vamos a hacer el medigado de línea para ver en qué estado está eso Pero por ahora vamos cambiando el conductor de protección Que es importante Ahí identificamos, las cajas están equipotenciadas Por ende, vamos a salir con el trazo Limpiamos un poquito Readecuando esta instalación Este balpón Bien Muchos me dicen que no siempre se puede sacar el conductor de masa antiguo sin aislamiento Yo digo que sí Hay situaciones excepcionales, claro que las hay Hay tramos que se autoran, que se pegan en las cañerías Miren el estado que esté Esto no es ni una instalación ni media bien Tiene 70 años Y bueno, acá estamos pasando el conductor normalizado De 2,5 milímetros Que nos exige la normativa Ahí se alcanza a ver 1 por 2,5 Y lubricando, sabiendo cómo tirar Siguiendo la dirección del caño Y acá vamos, otro rollito más de 15 metros que se va Y después hay que limpiar esta caja Ponerla en condiciones No sacar la caja porque eso ya es otra cosa Pero sí mejorar el empalme Volver según la medida que se pueda Bien, ahora nos queda este último tramo Que ya va una boca que está allá Y ahí seguimos Saludos a todos